Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Te estamos claros y ya Solo deja que yo te haga de baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, no es nunca mamá Pa' 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 baila, pa' cata, pa' cata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Ya estamos claros y ya No te lo voy a negar Ya estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que tus amigas no les debemos gustar Pero hoy cuéntale Andemos al parque Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Ya estamos claros y ya No te lo voy a negar Ya estamos claros y ya Pa' 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 baila, pa' cata, pa' cata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar La industria es Chevaldo No la ducha La que vi Siga rompiendo Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claros y ya Solo deja que yo te haga de baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve No le vamos a bajar No es nunca mamá Pa' 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 baila, pa' cata, pa' cata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte No te voy a negar No te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes Que soy anormal Sé que tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa' 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 baila, pa' cata, pa' cata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar Chica, chica, chica Chica, chica Chica, chica La industria es Che, vale No la ducha La que vi Siga rompiendo Chico Chica, chica, chica 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 Chica, 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 chica Gracias por ver el video.